Te tengo una noticia muy buena Quiero que le mandes un saludo a Vero la Caprichosa ¿A Vero la Caprichosa? Si No la conozco pero mucho gusto Se llama Vero la Caprichosa Vero la Caprichosa, si, si no, no, no sabía Te tengo una sorpresa Verito Vale ¿Estás lista? Si Permíteme, deja agarrar nomás esta aquí Pues Vero la Caprichosa me preguntó Me dijo que te quería mucho, que te quería saludar Y te mandó un... Quiero que leas este papel ¿Cuánto dinero es? $300 Son $40 los que te envío Para que vean que yo no me equivoco nada Enseñales el ticket por favor Verito Aquí está la suma de $700 $700 pesos Mira te voy a contar tu dinerito Agárralos No, 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 no Si, agárralos ¿Cuánto es verito? Te falta $500 $500 $650 $650 $70 $80 $700 pesos $700 pesos que fueron entregados a la Verito por la amiga Caprichosa de Verito Sí ¿Qué quieres decirle? Muchas gracias Diles que yo no me quedo con nada Verito Que yo te entrego el dinero como te lo mandan Sí ¿Verdad que sí? O yo te quito algún dinero Pero Pues aquí están las cuentas claras amigas Que mi amiga la Vero Caprichosa Le mandó la cantidad de $40 Fueron $702 pesos Este La tarjeta me corta a retirar en el Oxxo Como es de Coppel Me cobraron $20 pesos Pero yo los pagué Verito Para entregarte tu dinero Que era Quiero a ver que me digas A ver que más quieres decirles Pues la verdad Estoy muy bien Que hayan venido Y todo Pues estoy contenta Y no sé qué hacer Pues luego Luego a desayunar Verito Un pollito Una coca Te falta en tu carterita No se te vaya a tirar tu dinerito Verito Está bien Sí Está bien Y sí Ajá Es algo bien Bien bonito Que se hayan acordado de mí Sí ¿Verdad? Ay Verito ¿Por qué te pones triste? Es algo muy bonito Que se hayan acordado de mí Toda la gente Te quiere mucho Verito Toda la gente Y así como te mandan Lo que sea Un $10 pesos Yo te los voy a entregar En tus manos Gracias Yo no me voy a quedar con nada Yo te los entrego en tus manos Por eso siempre Cuando te envíen Yo te hago el video Ajá Y cuando no te envíen También Ajá ¿Verdad? Sí Yo no lo hago